Que te haya sido así de pronto y de repente Yo abrí los ojos y tú estabas tan ausente Y simplemente sin dar un paso atrás te largas para siempre Y no entiendo pues como marchaba bien aquí Como quisiera que tú sintieras lo que siento yo aquí dentro Y que pudieras comprender este tormento ¡Qué dolor! Dejaste algo de ti que no se va Y te ha llorado por las noches No me da pena decir lo que he soñado En mil maneras para regresar contigo No te culpo por no querer volver Me culpo a mí, yo fui el que te fallé Y no he olvidado aquellas flores Tardes de colores Cartas que te hice Promesas sin cumplirse Y el viaje que hicimos alguna vez Me duele que te marchaste y me olvidaste para siempre Yo te fallé Yo te fallé pero tú habías fallado antes y te perdoné No me cuelgues por favor escúchame Como quisiera que tú sintieras lo que siento yo aquí dentro Y que pudieras comprender este tormento ¡Qué dolor! Dejaste algo de ti Y te ha llorado por las noches No me da pena decir lo que he soñado En mil maneras para regresar contigo No te culpo por no querer volver Me culpo a mí, yo fui el que te fallé Y no he olvidado aquellas flores Tardes de colores Cartas que te hice Promesas sin cumplirse Y el viaje que hicimos alguna vez Yeah, yeah, yeah No te culpo a mí, yo fui el que te fallé No te culpo a mí, yo fui el que te fallé No te culpo a mí, yo fui el que te fallé No te culpo a mí, yo fui el que te fallé No te culpo a mí, yo fui el que te fallé No te culpo a mí, yo fui el que te fallé No te culpo a mí, yo fui el que te fallé No te culpo a mí, yo fui el que te fallé No te culpo a mí, yo fui el que te fallé No te culpo a mí, yo fui el que te fallé No te culpo a mí, yo fui el que te fallé No te culpo a mí, yo fui el que te fallé Gracias.